De nuevo Estoy con ustedes Parada al pie del cañón Llegó la negra Linares Con su típica expresión A Chaguas de mi cariño A Sareno mi patrón Recuerdo de tiempos Y dos nostalgias de mi ilusión Caminos del llano adentro Y te vuelven a pisar los cascos De mi montura a pesar De tanto tiempo que no Venía a mi llanura Yo que sigue siendo el mismo Guía de las noches oscuras Caminos del llano adentro Y te vuelven a pisar los cascos De mi montura a pesar De tanto tiempo que no Venía a mi llanura Yo que sigue siendo el mismo Guía de las noches oscuras El viento chaparralero Acaricia con dulzura El caminante que pasa Sobre su cabalgadura Que va dejando contento Su huella sobre tu anchura El lirio blanco El lirio blanco Amallero va adornando Tu figura en los primeros de mayo Pita un toro en la espesura Retumba un trueno lejano Y el relámpago se apura Tan rápido me olvidaste Amor querido Tan poquito me quisiste O sería que no me amaste Y hoy me das corte Para verme sola y triste Aquel puñal de tu amor Aquí en mi alma Con tanta pasión hundiste Con ese mismo puñal Cariño ingrato Muy gravemente me heriste No te burles Te lo pido por favor De mi angustia Mi tristeza Y mi dolor Sabes que esa sería Mi perdición Para olvidarte Me falta mucho valor Diles a ti pa' que por favor No te llame Diles a ti pa' que no Te escribamos nunca Que a ti y a mi Ya no habrá quien nos separe Que al mismo Dios Le hablamos Y nos escucha Diles a ti pa' que sepa Que estamos en pie de lucha Por mantenernos vigentes Con los besos que nos gustan Si algún día nos separamos A mi se me va la musa Y a ti la respiración Sin mi se te dificulta Hazle saber a esa tipa Que a mi ella no me preocupa Porque estoy clara Que usted Ya no es su mala conducta Y que tener dos mujeres Es cosa que no resulta Porque el que asa dos conejos A algunos se le echa musca Por favor dile a esa tipa Que presente su renuncia Que yo te tengo confianza Y a mi ninguna me asusta Que llegue para quedarme Con tal de que usted me cumpla Mientras vive en este mundo No pienso dejarte nunca Y eso que te regresaste Con cara de haber perdido Con el típico semblante De quien no tiene un amigo Diciendo que hay que olvidarse De lo que hiciste conmigo Te informo que te pelaste Esta vez lo he decidido Me cansé de tus amantes De tu mundo divertido De este volviste un desastre Te lo tienes merecido Perdí la cuenta De las que te perdoné Tanto y tanto te aguante Dice pensando en mis hijos Pero ya basta de tanto ocultar La verdad Menos mal que están bien crecidos Me escucharán Me entenderán La razón está conmigo Mi pecho se endureció El amor se me acabó Y en esto me has convertido Ahora me ofendes Diciendo que si tú te vas Ya no encontraré más cariño Y por qué no Si yo no he dado No es porque no me han pedido Puedes decir lo que quieras Pero yo no Yo no voy a continuar Esta farsa El amor es un convenio Entre dos Y yo solita estoy Regando la mata Así sería lo que Esta negra aguantó El entusiasmo Se convirtió en desconfianza Ese bochinche Que a ti te descontroló Te va a dejar Como un perico en estaca Hasta aquí le llego yo En su loca caminata Pa' bailar este joropo Tengo buenas alpargatas Y una mujer de mi estirpe De esa forma no se trata Cuando me vaya del rancho Y enciéndame otra fogata No se te ocurra llevar Ni regalos ni serenatas Es porque ahí sí vas a saber Que el tococho verde mancha Cuando voy para mi llano Mi lindo apure me concentro en el sendero De calabozo pa'lante Pego un viento romancero Que viene de los palmares De Camaguan y el estero Bonito puerto Miranda Y el mar y a nieve Sobre el apure viajero Las espumas y el oleaje Saludan al canoero Que va silbando un pasaje Por un amor traicionero Impresionante la estatua Del criollo negro primero Imponente San Fernando Gallardo Paez el lancero Simbalizando en apure El patriotismo llanero El viento me trae las notas De un pasaje sabanero Por el camino hacia Chaguas Siento como un desespero Y unos deseos de volar Para llegar más ligero Soy una negra consciente Cariñosa y atrevida Y comprendo claramente Las cuestiones de la vida Siempre escucho comentarios De algunas de mis amigas Que mi marido no sé qué Que mi novio ni se digan Que son cortados toditos Con una misma medida Caiganme arriba si quieren Si salgo a la defensiva Por un hombre entrego todo Todo todita la vida Aunque haya estado casado Esas cosas no me intrigan Con tal que me quiera mucho Y me haga su consentida Por un hombre vine al mundo Por una tendre una hija Dios y hombre en esta tierra Si lo dice la Biblia Oigan colegas cantantes Yo no sé por qué les tiran Soy mujer y tengo uno Me ama, me quiere y me mima Corazón, corazoncito Mi amigo y fiel compañero Con mi gaban romancero Quiero cantarle el amor Vamos mi corazoncito Vaquiano de mil senderos Del amor puro y sincero Ayúdame por favor Que ando buscando un cariño Pa' que sea mi consentido Que me arrulle como un niño Y que me inunde de pasión Que me llene de ternura Que su amor sea una locura Y así sentir la dulzura De la vida y su esplendor Que ando buscando un cariño Pa' que sea mi consentido Que me arrulle como un niño Y que me inunde de pasión Que me llene de ternura Que su amor sea una locura Y así sentir la dulzura De la vida y su esplendor Vamos, 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 vamos Mi gaban, gabancito Bueno, bueno, por favor Que si no lo encuentro y pierdo la partida Muere de nostalgia mi fiel corazón Vamos, 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 vamos Mi gabán, gabancito Bueno, bueno, por favor Que si no lo encuentro y pierdo la partida Muere de nostalgia mi fiel corazón Ayúdame a conseguir a mi verdadero amor De achagua salí una tarde Fragonando mis cantares Me le encomendé a la virgen milagrosa de Guanar Y también al nazareno patroncito a mis lugares Con la maruza repleta de jorobo y de pasajes En un rechito de palmas Llorando quedó mi madre Sabiendo que mi propósito Tan solo era superar La herramienta principal Mi garganta pa' cantarle Desde pequeña sentí Atracción por el cordal Y empecé mi travesía Cantando de baile en baile Por mis venas va corriendo Sangre del negro indomable De aquel que con goce a soño Luchó para libertarme La negra me dice negra Ese es mi orgullo compadre Pero por dentro soy blanca Como flor de malabares Más criolla que la tortuga Y que la arepa embudare Criollitas es su criollita Como la torta casada En el camino del campo Hay muchas adversidades La que se mete conmigo Debe ser porque no sabe Que yo soy más bonzoñosa Que la propia mapanare Arpa vieja y parrandera Déjame oír tus orales Y acompáñame a este golpe Sabroso y quita pesares Le voy a pedir maestro Que la apriete y que la jale Porque así esto me provoca Cantar un golpe en un baile Que las parejas lo escuchen Y poco poco se paren Que zapaten y escubichen Y solo dice que nadie Que la algarabía se forme Al compas de mis cantares Y así es que se barrandea Con la negrita Linares Con la negrita Linares Hija del estado Apure Tierra de estero y palmares Y de janeas y horizontes De bancos y medanales Donde el becerro berrea Y le contesta a la madre Allí mismito nació No tengo por qué negarle Que ella es criolla y campesina Así como fue su padre A su gran pueblo de achaguas Amigos y familiares Al mundo donde se crió Entre montes y animales A todo aquel que le sigue Las gracias quisiera darle Por eso a todos ustedes He querido dedicarles Un arombo de regalo Entre mis cuerdas vocales Ella es la misma negrita La del golpe y el pasaje Humilde ciento por ciento La de criollos ideales La típica barrandera Resuelta pa' lo que dale Quien pretende enamorarme Llanero tiene que ser Bonguero, soguero y recio Mirada de atardecer Tiene que ser buen jinete Cantador y coleador Y que en medio de la manga Me tumbé al toro mejor Llanero de recio Acopla que le guste amanecer Amarrando algún mostrenco Que se alzó al anochecer Y neteador de emociones Cabre estero de pasión El que llegue a los corrales Pa' llevarse mi ilusión Tiene que ser ligerito Para la improvisación Tiene que cantar tramao En el tiple y el bordón Que sea bueno joropeando Si el pajarillo es mejor Y a lo negro de la noche Que no le tenga temor Que el río creció No lo frene Ni viento Ni chaparrón Y báilalo con cuidado Mucho cuidado Mi joropo Mientras cabo Y bordoñado No descuídense el pasito Agiladito Del joropo atravesado Y báilalo con cuidado Mucho cuidado Mi joropo Mientras cabo Y bordoñado No descuídense el pasito Agiladito Del joropo atravesado Y báilalo con cuidado El joropo atravesado Y báilalo con cuidado, mucho cuidado, mi joropo bien tracado y bordoneado No descuides el pasito agiladito del joropo atravesado Y báilalo con cuidado, mucho cuidado, mi joropo bien tracado y bordoneado No descuides el pasito agiladito del joropo atravesado Y báilalo con cuidado, el joropo atravesado No es un secreto que esta negra cuando canta, se le escucha la albargata al más pintado del salón No es un secreto que los bordones del arpa, soy el látigo que manda al blanco, negro y cuartarón Y piden que cante Milena y Colón, que son pasos de son Se abrazan dos tierras llaneras desde Venezuela queriendo el folclor Y piden que cante Benzulia y esta genesis fue mayor Les canta este golpe baquiano con sabor del llano y con el corazón Y es que piden que cante Arayma y Arayma y con más del sabor A la ruta le pido un joropo, beguero y brioso como un cimarrón Pues yo cuando canto un joropo le pongo cariño y sazón Más tranto también es al niño y cuando me encariño me abrazo al bordón Pues yo cuando canto un joropo le pongo cariño y sazón Más tranto también es al niño y cuando me encariño me abrazo al bordón Que suena el capacho y el cuatro y el bajo fiestero y banchón Con una garganta clarita por la isengarita el triple sonador Será porque somos llaneras y no hay en el patio quien lo haga mejor Será porque somos llaneras y no hay en el patio quien lo haga mejor ¡Alegría! 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 De nuevo estoy con ustedes De tanto tiempo que no venía mi llanura Yo que sigue siendo el mismo guía de las noches oscuras Caminos del llano adentro y te vuelven a pisar los cascos de mi montura A pesar de tanto tiempo que no venía mi llanura Yo que sigue siendo el mismo guía de las noches oscuras El viento chaparralero acaricia con dulzura el caminante que pasa sobre su cabalgadura Que va dejando contento su huella sobre tu anchura El lirio blanco mallero va adornando tu figura en los primeros de mayo Yo pita un toro en la espesura Retumba un trueno lejano y el relámpago se apura Tan rápido me olvidaste amor querido Tan poquito me quisiste ¿O sería que no me amaste? Y hoy me das corte para verme sola y triste Aquel puñal de tu amor ¡Gracias!